Y con 12 minutos, delincuentes robaron 40 mil dólares en un local en el emporio de Gamarra. Estos sujetos esperaron el cierre de la galería y tras cometer el atraco, huyeron arrojando una bomba lacrimógena. Robaron una gran cantidad de dinero y escaparon tirando una bomba lacrimógena. ¿Cuántos se han robado? Se han llevado dinero en efectivo, 40 mil dólares. Se han llevado la plata, al vigilante lo han golpeado, le han roto la cabeza y han abierto la puerta. Han tirado una granada, pues ahí está la granada, está por ahí tirada la bomba lacrimógena. ¿O sea, por escapar han tirado una bomba lacrimógena? Sí, entre todos, ahí usted venía, todo esto estaba, pero me olvidé horrible. El local está en el tercer piso de la galería Maizales en Gamarra. Se escondieron hasta el cierre del centro comercial. Sabían que este campista de dólares había dejado el dinero escondido en la caja de luz y en el baño. Tenían la llave del candado. No forzaron nada. Venía como a querer matar, qué sé yo, no sé, venía a corretearnos. Entonces yo agarré y dije, Dios mío, bueno, ¿qué pasó? Yo agarré asustado y él subió arriba al tercer piso a pedir ayuda. Yo también salía a pedir ayuda porque yo estaba con los choros adentro, señor. Escaparon luego de tirar el artefacto explosivo. En estas imágenes, los transeúntes parecen escuchar la detonación. Luego salen los dos sujetos que estaban armados y todos corren despavoridos. Menos el vigilante, quien con cautela solo atina a mirar. Una trabajadora vivió momentos de terror. Yo ya no podía más, yo ya me moría, de verdad, porque era fuerte el olor, era así, insoportable. Y mis bebés, tengo dos bebitos de 5 y de 7 años. Y yo con ellos traté de descargar a los dos y irme. Y yo me iba a aventar para el tercer piso, ya para abajo. Me iba a aventar porque el chorro estaba acá y se nos mataban. Habían puesto tela, la gente, todo el mundo quería apoyarme, los chamos, todos querían ayudarme. Y han puesto esa cosa y esa tela, todo, para ellos tirarme. Pero yo, ¿cómo no podía aventar a mi hija, señor? De tres, son tercer piso. Fue el primer piso, yo me aviento con mis hijos, pero era tres pisos, no me podía aventarme con ellos. El incremento de robos en estas fechas tiene una explicación. Según el empresario, Diógenes Salva. Todos los años nosotros tenemos un dote de policías de 100 a 150 diarios. Y este año no tenemos, porque la policía está movida. Y parece que los jefes no están todos en su lugar. Y debido a eso, los robos han aumentado en Gamarra. Los empresarios y trabajadores de Gamarra esperan una pronta respuesta de las autoridades para la tranquilidad de todos en el emporio comercial.